¡Covirán Granada, Ucan Murcia! ¡Vamos! Desde el puesto número 11 hasta el último, pero es que para mí, en la segunda vuelta, estos son los más complicados, porque son los que se están jugando la vida, como por ejemplo, Covirán Granada, que necesita salir de esos puestos por la lucha del descenso, está empatado con Brevan, hay un colapso de equipos, la verdad, tremendo, y es que para mí estos son los más complicados. Es más, el Bilbao, que perdió hace justo una semana aquí por 20 puntos, hoy ha ganado a Valencia Basket, para que nos hagamos una idea de esa parte baja a priori de la tabla, lo complicada que es año tras año. Y es que hoy vamos a recibir al que fue el primer rival de Ucan Murcia, esta liga, ganó Ucan Murcia en Granada, lo podéis ver aquí, den cast to cast, si bajáis para abajo podéis ver el blog que grabamos allí, y que además se llevó la victoria a Ucan Murcia, pero es que ese equipo, tengo por aquí un bicho que no sé lo que está haciendo, bueno, pero es que ese equipo ha cambiado muchísimo, ahora lo comentaremos, pero Covirán Granada ha cambiado varias piezas desde aquella primera jornada, y por supuesto Ucan Murcia sabemos los problemas que tiene, ¿no? O sea, dos bajas importantísimas de sus dos suecos, Virgander, Hackansson, pero a priori hoy van a estar todos en la convocatoria, a excepción de estos dos jugadores, como ya digo. Va a ser un auténtico partidazo además con visita de la afición de Granada, que siempre es bien recibida aquí en Murcia, como es bien recibida la afición de Ucan Murcia allí en el Palacio de los Deportes de Granada. Así que nada, me callo ya, vamos a analizar como siempre a los dos equipos, muchísimas gracias por estar ahí una semana más, por segunda semana consecutiva aquí, en un blog, en el que va a ser el último blog antes de la Copa del Rey de Málaga, en la que estaremos, por supuesto, allí intentando apoyar a Ucan Murcia, y por supuesto que haga la machada ganando al Real Madrid. Pero primero, ya os digo, este partidazo contra Covirán Granada, que ya os digo que no me parece nada fácil, porque delante tenemos un equipo que está en la pelea, por no bajar a Alep Oro, y que la verdad, la última jornada tuvo muy, muy mala suerte antes de visitar a Ucan Murcia, y nada, vamos a comentar, ya os digo, empezamos con Covirán Granada. Ya os decía que es que este Covirán Granada ha cambiado mucho desde la primera jornada, porque perdió, cortó, que a priori era su base titular, que allí está el save, un jugador que nunca se terminó de adaptar, y evidentemente tenemos que hablar de la gran pérdida de Covirán Granada, que Joe Tomasson esta semana ha fichado por Maccabi, pierden probablemente a su principal arma ofensiva, por lo menos exterior, ya sabemos que está Cristiano Felicio, que es un jugador que siempre revienta las cosas como son, o con Murcia se come Cristiano Felicio, de hecho ya lo hizo muy bien ahí en Granada, a los pibos Dukas-Murcia, pero bueno, vamos a ver qué tal lo hace Todorovic. Este Granada viene ahora mismo de perder los tres últimos partidos, el último de una manera muy cruel, un triple en el último segundo, de Manresa a Tabla después de que se le escapara el balón, bueno, muy cruel, pero es un Granada que a mí, siempre lo he dicho, no me desagrada como juega, pero es verdad que yo básicamente la debilidad la veo en la profundidad de Banquillo, tiene cinco jugadores muy buenos, un Quinteto, bueno, ahora ya cuatro, con la pérdida de Tomasson, un Luis Costa que empezó muy bien, ahora ha bajado un poco, pero me parece una de las revelaciones de la temporada, además cada vez que viene aquí, quien no se acuerda del año pasado, esos dos caños que hace para acabar con triple, tremendo Luis Costa, un Chitán, que la verdad que está haciendo un temporadón, feliz evidentemente, que con alguna duda defensiva, ya lo sabemos, pero en la verdad que es una auténtica bestia, y luego un David Kramer, que, bueno, es un jugador un poco irregular, pero sabemos que tiene puntos en las manos, en la primera vuelta, en el primer partido de temporada, no ha aparecido contra Ucan Murcia, pero ha aparecido Luis Costa, ha aparecido Felicio, ya os digo que no va a ser un partido para nada fácil, va a ser un partido muy complicado, además Granada probablemente vendrá con ganas después de esa derrota que comentábamos contra Manresa, pues de las crueles, crueles, y vamos a ver cómo afronta el partido de Ucan Murcia, a ver las cosas como son, yo veo favorito de Ucan Murcia, porque está aquí en el Palacio, porque creo que es un mejor equipo, pero no hay que confiarse, como decía que no había que confiarse contra Bilbao, no nos confiamos contra Bilbao, y acabamos ganando en un auténtico partidazo, la verdad que de todos los jugadores. Vamos a ver cómo llega Ucan Murcia, vamos a ver las sensaciones que a mí me deja, y vamos a comentar, por supuesto, al equipo de Sito Alonso. Ahora sí que sí, última parada antes de entrar a la pista del Palacio de los Deportes, para hablar de nuestro Ucan Murcia, Ucan Murcia, que ya sabéis que viene en buenísima dinámica, victoria solvente aquí contra Bilbao, en un auténtico partidazo de todos, victoria en Atenas, en un partido complicadísimo para ponernos líderes, no, superlíderes del grupo con un 3-0, y la verdad que sensaciones inmejorables, con un Toroich que va mejorando partido a partido, con un Dilaneni sacando otra vez esa faceta de asistente, nueva asistencia, también de Howard San Rosso el otro día, más los puntos que ya nos tiene acostumbrado Dilaneni, es aquí contra Bilbao, hizo un partidazo brutal, y nada, la verdad que muy buenas sensaciones ahora mismo a todos los jugadores, el dato hoy, si Nemanja Rodis consigue 5 puntos, se va a convertir en el máximo anotador de la historia del club, tremenda alabación que se tendría que llevar Nemanja, porque es increíble, la verdad, la carrera que está haciendo aquí en el UCAM Murcia, me callo ya, la verdad que no tengo mucho más que decir, sabemos cómo llegan los dos equipos, sobre todo el UCAM Murcia, estamos muy acostumbrados a verlo, ese vlog contra Bilbao lo podéis ver aquí también en Cast2Cast, así que nada, ley, así que sí, silencio, vamos para adentro, y vamos a disfrutar del que va a ser seguro un auténtico partidazo, difícil, pero partidazo. Vamos a seguir un momento fuera para analizar rápidamente el partido con alguien a la que ya conocéis por aquí, por Cast2Cast, porque analizó también el COVID-19 Granado con Murcia de la primera jornada. Bueno, ya decía que íbamos a ver a alguien con la que ya estuvimos en la primera jornada, a Ainoa Morano, para quien no se acuerde de ti, de Granada Digital, y que ya hicimos la previa en el primer partido de liga, y yo lo decía al principio, ha cambiado bastante este COVID-19 Granada. Pues sí, bueno, muchas gracias otra vez por contar conmigo, sí, han sido muchos cambios de la primera jornada, la salida de Steve, la salida de Kyrie, de Konosu, ahora la última de Tomasun, un equipo muy diferente, pero bueno, yo creo que un poco la misma esencia, intentando ser rápidos en sus juegos, dan pasitos en defensa poco a poco, y siendo un poquito más intensos, y creo que consolidando un poco más sus juegos, aunque no sé muy bien qué versión vamos a ver hoy contra Murcia. Yo he dicho antes que la salida de Tomasun es importante, pero tú me estabas diciendo ahora que no es tan negativa como parece. Para mí, creo que, lo he dicho ya varias veces, creo que se ha ido Tomasun lo mejor que le podía pasar a Kovirán, porque se ha visto esta temporada que cuando Kovirán juega en equipo y comparte el balón, es cuando más posibilidades tienen de victoria, y Tomasun al final era un jugador bastante individualista, acaparaba mucho la posesión, esas patatas calientes a falta de 4 segundos para consumir la posesión, que no acababan en nada, y considero que Tomasun tampoco es que haya dado una victoria real a Kovirán, ha aportado. Yo creo que ha bajado también el nivel según avanzaban las jornadas. Sí, 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 de hecho las tres últimas jornadas no han sido de sus mejores partidos, pero si tú echas la vista atrás, pues sabes que la victoria de Andorra fue por Cristian Díaz, la de Obradoiro fue por Yuskosta, pero no hay una victoria que diga, esta ha sido de Joe Tomasun. Para la gente que no se esté viendo de granada, ¿tú esperas algún fichaje más? Sí, obviamente tiene que venir alguien por Tomasun, tiene la carta de que sea extracomunitario, que creo que eso te abre muchísimo al mercado y tienes esa facilidad, por así decirlo. No lo esperaría inmediato, sí que va a venir un fichaje, que bueno, no es oficial porque todavía tiene contrato con su equipo, pero en cuestión de unos días va a estar aquí en Granada para suplir la salida de Kairi, bueno, de Conon, tú más bien, y pues esperemos que encuentren a alguien en el mercado que más o menos Pablo ya ha dicho que quiere que sea un manejador. Y en clave partido de hoy, ¿dónde puede estar la clave precisamente para Granada, para poder llevárselo? Para mí está en la actitud, el volver a tener la actitud que tuvieron contra Manresa, que vuelvan a creerse capaces de ganar, que vuelvan a jugar en equipo, que dejen los egos a un lado y sobre todo que tengan esa intensidad. Por aquí se ha hablado mucho del juego duro de Murcia y creo que en el buen sentido y sin buscar nada extradeportivo, creo que Covinas tiene que intentar igualar esa intensidad y sobre todo no dejarse llevar por cosas que puedan suceder en el partido, que estén concentrados y que vayan jugada a jugada. ¿Qué te parece Ucan Murcia como rival? Bueno, a mí me encanta Ucan Murcia, la verdad yo tengo ya un poquito ahí ese sentimiento de que es un club que me cae muy bien y creo que está haciendo las cosas muy bien. Para mí es la sorpresa de la temporada porque al final le está... Más que Manresa. Sí, porque los veo que están siguiendo quizás una línea un poco más estable. Manresa quizás al principio parecía que iba a luchar por la permanencia, pero Ucan desde el primer momento ha sido un equipo muy sólido y sobre todo admiro mucho la capacidad que ha tenido la plantilla de suplir esas bajas de Virgandes, de Hackansson. Se ha podido ver partidos complicados, pero al final la plantilla da un paso adelante con los refuerzos también y está manteniendo el proyecto. Y yo desde aquí ya digo que ojalá que la Copa vaya muy bien. Comienza el partido con ganar esta rapidísima, nada, cinco segundos, dejó a San Droz, se viene partidazo. Ya habéis visto que ha ido muy, muy bien el primer cuarto, ocho del nueve Lucas Murcia en tiros de dos, sobre todo Todorovic haciendo mucho, muchísimo daño contra Felicio y yo creo que Lucas Murcia completando un gran partido. Dos de arriba y la verdad con buenísimas sensaciones para el segundo cuarto. Ya veis que hoy estoy por aquí solo, pero muy buena sensación de Lucas Murcia en la primera parte con ese más catorce, dominando absolutamente todo. Marco Todorovic en la zona creo que acabó con más de veinte de valoración, tremendo, se está comiendo Felicio, se está comiendo Dime. También buenas canastas importantes de Dylan Ennis, cuando quizás el partido estaba más ajustado, en ese segundo cuarto, cuando se han indicado dos faltas en contra, en ataque para Lucas Murcia, Granada se ha llevado cerca, creo que han sido a seis puntos, pero ha reaccionado muy bien el equipo de Chico Alonso con canastas importantes de Dylan Ennis, que no estaba apareciendo hasta ese momento, ha conseguido unos tiros libres, es otra bandeja, la verdad que aprovechando mucho su velocidad ante Cristiano Felicio. Así que la verdad que muy bien la sensación de Lucas Murcia, dejando entrever lo que siempre es aquí en casa, un equipo muy sólido, un equipo que consigue una renta y luego es muy difícil acortársela y bueno, ojalá sigan estas sensaciones en Lucas Murcia y ojalá la segunda parte vaya por el mismo camino. Tremendo, tremendo tercer cuarto de Lucas Murcia con un Todorovic que está en 40 de valoración, hay que restarle un punto, tres estocas y visto, porque un palmeo finalmente fue de un punto, no hubo palmeo, no fueron dos puntos, pero tremendo, el cuarto de Lucas Murcia, acaba de entrar Nemanja Rodríguez, la gente tiene ganas de que anote esa tercera canasta que le dé ese quinto o sexto punto para superar el récord, tremendo, tremendo el partido de Lucas Murcia, vamos a cerrarlo como estamos viendo. ¡Gracias! Máximo alondador en la historia de Uca Murcia, de Monchera. Nadie Palacio, Uca Murcia 90. Máximo alondador de la historia de nuestro equipo en la CEMERI. Máximo alondador de la historia de Uca Murcia, de Monchera, de Monchera, de Monchera, de Monchera, de Monchera, de Monchera. Ahí lo tenemos con su hijo Nixa. Tenemos la pintura segurando Palacio. ¡Feliz! 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 Y chicos, también su mujer Ivana, fuertes aplausos. He llegado en esta ciudad hace 10 años y he llegado como un niño y sé que no soy de aquí, no he nacido aquí, pero yo me considero un murciano más. Muchas gracias por el amor todos esos años. ¡Vamos a seguir! ¡Gracias! Yo creo que hoy, en este caso, es mejor que estar con cualquier jugador de Uca Murcia, porque estamos con Ivana, mujer de Nemanja. ¿Cómo es? ¿Cómo te sientes también por él? Porque le ha costado en el partido, pero al final ha llegado a los puntos. Sí, estoy muy feliz, de verdad, muy orgulloso de él. Y ya, todo el partido con nervios, como todo el mundo aquí, ¿no? Estaba sudando, los manos, pero al final ha cumplido lo suyo y ya está, todo bien. ¿Y es difícil aguantar a Nema cuando pierden? ¿O bien? No, pienso que Nema hoy en día lo mantiene muy bien. ¿Y hace años? Hace años estaba un poco complicado, pero ahora está bien. Ahora está súper bien. Bueno, la verdad es que estoy muy satisfecho de dos o tres cosas que han pasado durante el partido. Una, que llevo repitiendo varios días, y es el ambiente y la atmósfera que se genera en el Palacio cuando juega el equipo. Bueno, recuerdo perfectamente el partido de Granada del año pasado, que fue el tercero, me parece, de Liga, que veníamos de ganar en Zaragoza, pues holgadamente. Y había un momento del partido, ¿no? Pues que los mismos aficionados que estaban hoy de Granada, ¿verdad? Pues se les oía, ¿no? Se les oía, pues bueno, porque no teníamos enganche quizá con ese equipo, porque, no sé, pero la verdad es que el ambiente que se genera aquí es tremendo, ¿no? Es de una sensación especial, y para mí eso es de agradecer y se lo quiero agradecer a los aficionados, ¿no? Segundo, yo creo que el equipo ha tenido una tensión muy grande durante 33, 34 minutos de partido, muy alta, con un gran trabajo defensivo en muchos momentos para sacar, pues sobre todo a sus jugadores más importantes de la notación normal o de las opciones que ellos quieren conseguir con más fluidez. Pero nos ha faltado Roussel, quizás en el primer y segundo cuarto, pero luego creo que lo hemos parado también mucho mejor, ¿no? Y luego al final, bueno, pues estar contento por las cosas que han pasado, aunque es verdad que, como es normal, nos han perjudicado en el transcurso final del partido, pero merece la pena él haber hecho el trabajo antes y poder celebrar con Nema, pues un hito importante, o que para mí, como ya dije el otro día, lo más importante de Nema no es que sea al máximo otro orden de la historia del club, que también me alegro mucho por él, sino que es de las personas que más ayudan al club. Quizás le podríamos dar ese premio también, junto con Sadiel Rojas, ¿no? Sadiel Rojas y Nema, pues montan, pues eso, pues un legado de gente que ayuda mucho al club, ¿no? Y luego, bueno, demasiado nerviosos un poco los jóvenes, que a ver si se tranquiliza más, porque ya no son, digamos, el caso de Bill Funk, no es un joven que no haya debutado, ya sabe lo que es y no necesita hacerlo bien para que sepamos lo buen jugador que es, ¿no? Y estaba un poco ansioso ahí por meter una canasta, ¿no? Y acaba de la mejor manera posible el partido, ya habéis visto como lo decía la mujer de Nemanja, la verdad que nervioso todo durante el partido, pero bueno, Nema ha conseguido ese récord, he dicho unas palabras, el primero que estaba nervioso era él. Y luego, en cuanto al partido, bueno, pues al final la renta creo que han sido 13 puntos, no han hecho falta más, de hecho han tenido 3 minutos en pista tanto Fabián como Will, Nema ha hecho esa canasta y enseguida lo ha cambiado por Will, así que muy bien, la verdad que el partido con un Todorovic impresionante, que acaba con 39 de valoración, no han sido 40 porque aquel palmeo al final no fue palmeo, fue solo el tiro libre, así que la verdad que las sensaciones son inmejorables para irnos a Málaga, desde luego, y yo creo que evidentemente el favoritísimo es el Real Madrid, pero ¿por qué no iba a dar la sorpresa a Lucas Murcia ante un Real Madrid que hoy ha sufrido en Lugo? Va a ir con todo, va a ser complicadísimo, pero es que las sensaciones de Lucas Murcia en casa es de que nadie le va a poder ganar aquí. Así que nada, muy contento la verdad por la victoria de Lucas Murcia, hemos parado muy bien a Chittan, sobre todo desde la línea de 3 puntos, creo que solo ha metido un triple o ninguno, y muy completo, el juego del equipo, los dos Kuruks como siempre portando en defensa, como decía Torlovis muy bien, el físico de Diañé, Troy Coupé también ha conseguido anotar, ha sido el asistente de Nemanja Radoitz, Ennis también ha tenido un momento en el tercer cuarto, mágico, tremendo, así que nada, muy contento por todo, os doy las gracias a todos por estar ahí como siempre, y ya la próxima vez que nos veamos probablemente sean malas. Un abrazo a todos y adiós. ¡Gracias!